Música Vamos dando pasos, vamos concretando metas. Agradecerles a ustedes por la confianza. Entre todos vamos tirando del mismo carro, digamos, ¿no? Lo que queremos es tener un municipio en mejores condiciones, poder generar trabajo, que se puedan radicar industrias. Sigamos cuidando nuestra casa común, que es esta tierra que habitamos. Los que vivimos en Moreno y los que se mudaron con sus industrias están trabajando acá. Muchísimas gracias.